Las cámaras de seguridad de la Ambolina registraron desde violentos accidentes de tránsito como este ocurrido a finales de septiembre pasado, en el cruce de las avenidas Javier Prado con Ingenieros. Inesperados choques y también peculiares despistes son registrados a diario como este ocurrido en julio de este año en el Parque La Española. Una de estas cámaras permitió capturar a este escurridizo ladrón, conocido como Jackie Chan, quien aprovechando la oscuridad de la noche, intentó ingresar a una vivienda del asentamiento humano Viña Alta. Richard Orrellano Vega, de 30 años de edad, fue atrapado por el patrullaje integrado y llevado a la comisaría de las praderas. Igual suerte le ocurriría a este ladrón de autopartes. Eran las 4 y 33 minutos de la mañana cuando una cámara de vigilancia de la urbanización Los Constructores logra captar los precisos momentos en los que este delincuente extraía el emblema del vehículo. Nicanor Guayata Sea cortó el sistema eléctrico de los faros del vehículo. Este sujeto, pese a intentar huir, fue capturado y conducido a la comisaría del sector. El alcalde de La Molina dio cuenta de las acciones emprestidas a vísperas de Navidad. A su vez se ha reforzado todo el sistema de patrullaje, se ha solicitado a la Policía Nacional equipos especiales como Dinoes que está trabajando acá permanentemente y son 180 efectivos policiales que hoy nos están atendiendo acá en La Molina. Ante una emergencia, usted puede llamar al 349-9595 o escribir al WhatsApp de Serenazgo 989-160-869. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.